¿Cuán descarados pueden ser los delincuentes en Estados Unidos? Por ejemplo, esta mujer, después de consumir drogas, coquetea con el juez en plena audiencia y hasta le muestra el dedo medio. Y luego está este asesino en serie, que frente a las acusaciones de los familiares de las víctimas, no muestra ni una pizca de remordimiento. Al contrario, sonríe con desprecio, lo cual enfurece tanto al padre de una de las víctimas que se lanza sobre él en un intento de matarlo. Estos criminales provocan constantemente en la sala del tribunal hasta que el juez pierde la paciencia. Y el final resulta muy satisfactorio. La joven que tenemos aquí se llama Penelo Pesotto, una estudiante de Florida, Estados Unidos. En 2013, fue arrestada por posesión ilegal de drogas. En Estados Unidos, la posesión ilegal de sustancias prohibidas, si es en poca cantidad y se trata de un primer delito, generalmente no se castiga severamente. La pena máxima es de un año de prisión, y en la mayoría de los casos, basta con pagar una fianza para ser liberado. El 4 de febrero de 2013, por la mañana, se llevó a cabo la audiencia de Soto. El juez, siguiendo el procedimiento de rutina, le preguntó primero sobre su trabajo, para evaluar su capacidad de pagar la fianza. Soto mencionó que ganaba aproximadamente 200 dólares semanales, y que también tenía muchas joyas y un coche. Al principio, sus respuestas fueron normales, pero pronto empezó a mostrarse en su estado natural. Cuando el juez le preguntó cuánto valían sus joyas, ella comenzó a mirar al vacío. Mientras jugaba con su cabello y trataba de coquetear con él, el juez, molesto con su actitud, la interrumpió severamente. El juez rápidamente se dio cuenta de que Soto estaba bajo los efectos de las drogas, y le preguntó si había consumido algo en las últimas 24 horas. Al escuchar esta pregunta, Soto mostró una expresión burlona, y respondió, Ante esta situación, el abogado defensor decidió intervenir para ayudar a Soto a responder las preguntas. Mientras el juez y el abogado conversaban, Soto continuaba jugando con su cabello y haciendo expresiones difíciles de entender. Finalmente, el juez decidió que debía pagar una fianza de 5 mil dólares. Al ver que ella seguía inmóvil, el juez, con amabilidad, le recordó que ya podía irse. En español, adiós significa adiós, o hasta luego, pero en esta situación tiene un significado diferente. Podría interpretarse como hasta nunca. Acompañada de una sonrisa provocadora, la expresión de Soto era sumamente desafiante, lo que llevó al juez a llamarla de vuelta. En ese momento, Soto todavía llevaba una sonrisa en su rostro, completamente inmersa en la alegría de su inminente liberación. Pero el juez, dijo algo que le borró la sonrisa de inmediato. Al escuchar este comentario irónico del juez, todos en la sala estallaron en carcajadas. Soto, enfurecida, insultó al juez y le mostró el dedo medio. Aunque el juez era mayor, tenía buena vista y lo notó de inmediato. Al enterarse de que iba a ser encarcelada, Soto no se amedrentó. En cambio, se peinó con rabia y se fue sin mirar atrás. Sin embargo, tan solo cuatro días después, tal vez cuando el efecto de las drogas había pasado, regresó al tribunal, acompañada de su familia y su abogado, para presentar una disculpa formal al juez. Esta vez, su tono ya no era desafiante. Al final, incluso rompió en llanto, admitiendo que había consumido drogas en secreto ese día y prometiendo que no volvería a hacerlo. Además de los que desafían al juez, también están aquellos que provocan a los familiares de las víctimas en plena audiencia. Esto ocurrió en una audiencia en Ohio, Estados Unidos. El padre de la víctima, al voltear para mirar al asesino, perdió el control y se lanzó sobre él con la intención de matarlo, sin importarle el lugar. ¿La razón detrás de este ataque repentino del padre? Es simple. Su hija de tan solo 18 años fue brutalmente asesinada. El caso ocurrió en julio de 2013, cuando la policía de Ohio recibió un reporte. Alguien había notado un fuerte olor proveniente de la casa de un vecino y sospechaba que había un cadáver oculto. Al recibir la llamada, la policía acudió rápidamente al lugar y, tras una minuciosa búsqueda, encontraron una gran bolsa de basura en el garaje. Lo que vieron fue estremecedor. En la bolsa había un cadáver femenino en un estado avanzado de descomposición, doblado de forma cruel, con las orejas pegadas a las piernas. Luego, la policía descubrió otras dos bolsas de basura en el jardín trasero. Ambas contenían cadáver femenino. La brutalidad del crimen indignó profundamente a los presentes. El principal sospechoso era el dueño de la casa, Michael Madison. La policía lo arrestó rápidamente. Madison, de 38 años en ese momento, era oriundo de Ohio. Nació como resultado de una relación casual entre sus padres y nunca recibió el cariño de ellos. Posteriormente, su padre se casó de nuevo y formó otro para otra familia, mientras que su madre cayó en el mundo de las drogas. Desde entonces, Madison llevó una vida de extrema pobreza. Pensó que al crecer su situación mejoraría. Pero no fue así. Para sobrevivir, comenzó a robar y hurtar. Fue internado en centros de detención juvenil varias veces y, como adulto, fue encarcelado cuatro años por violación. Más tarde se dedicó al tráfico de drogas y entrar en prisión se convirtió en algo habitual para él. Al ser arrestado esta vez, Madison no ocultó nada y confesó los detalles de sus crímenes. Él consistía en ganarse la confianza de las chicas, engañarlas para llevarlas a su casa, donde las violaba y luego las asesinaba. En total, tres jóvenes fueron sus víctimas, entre ellas una de tan solo 18 años. El 2 de junio de 2016, comenzó el juicio contra Madison y el padre de la víctima de 18 años, Terry, acudió a dar su testimonio. Durante su declaración, Terry no pudo evitar mirar hacia el asesino de su hija. Pero al hacerlo, la furia lo invadió y se abalanzó sobre Madison. De inmediato, el personal y la policía intervinieron para separarlos. El motivo de su reacción fue que, al girarse, Terry vio una sonrisa de desprecio en el rostro de Madison. Incluso mientras Terry lo atacaba, la sonrisa de Madison permanecía intacta. A pesar del arrebato de Terry, Madison seguía imperturbable, como si no fuera con él. En el transcurso del juicio, Madison no mostró ningún arrepentimiento. Incluso afirmó tener esquizofrenia y dijo que los asesinatos y el desprecio hacia el padre de la víctima fueron obra de otra de sus personalidades. El juez, sin decir palabra, dejó que Madison terminara su actuación y luego presentó los resultados de su evaluación psiquiátrica, que demostraban su mentira. Esta vez, Madison se quedó sin palabras. Al final, fue condenado a muerte por asesinato, secuestro y violación. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse para que juntos exploremos el mundo. Nos vemos en el próximo episodio.